¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Nuevamente estamos juntos para aprender. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo desde casa. Entonces, ¡comencemos! ¡Hola chicos! ¡Escucha con atención! Estas son las recomendaciones que Chaska y Adrián han escrito. Ahora dime tú, ¿crees que estas recomendaciones nos van a ayudar a ser buenos peruanos y peruanas? Yo creo que sí. Vamos a contestar luego algunas preguntas referentes a este texto leído. Comenzamos. ¿Qué escribieron Chaska y Adrián? ¿Lo recuerdan? ¡Muy bien! Ellos han escrito una lista de recomendaciones. ¿Y para qué era esa lista? Bien, una lista de cómo ser buenos peruanos y buenas peruanas. ¿Qué nos dice el título del texto? ¿Recuerdan el título del texto? Este es, Recomendaciones para ser buenas peruanas y buenos peruanos. Ese título de este texto, ¿qué me da a entender? Claro, este texto habla o esta lista de recomendaciones nos dan consejos o tips que debemos de seguir para que nosotros podamos ser buenos ciudadanos peruanos. ¿Qué quiere decir trabajar con responsabilidad? Muy bien, es cumplir bien con el trabajo que estamos realizando. Es cuando papá o mamá tienen algún trabajo que realizar y ellos van puntualmente a la labor que le han encomendado. Es como cuando tú tienes que realizar tus actividades de aprendo en casa y lo haces con mucho esmero y con mucho interés para poder entregarlo a tiempo. Eso es responsabilidad. ¿Qué entiendes cuando se dice de forma creativa? Hemos escuchado el texto, ¿verdad? El buscar o el solucionar problemas de forma creativa es tratar de ver la mejor manera para solucionar estos problemas, estos conflictos, sin dañarse uno mismo y tampoco dañar a los demás. ¿Qué entiendes por diversas formas de hablar? ¿Qué querrá decir? Claro que sí, que no todas las personas hablamos la misma lengua. Nuestro país es diverso, tiene distintas lenguas. Así como también hay personas que se comunican unas a otras a través de señas. Nosotros debemos de aprender a respetarlas. ¿En qué otras cosas somos diversas y diversos en el Perú? Tú sabes que el país es un país diverso, que tiene mucha cultura. Entonces, todos tenemos diferentes costumbres y tradiciones. Nos podemos diferenciar en eso. Cada familia tiene sus propias costumbres y tradiciones según el lugar de donde proviene. ¿En qué otras cosas somos diversas y diversos en el Perú? Ahora, antes de organizar nuestras ideas y de elaborar nuestra lista de recomendaciones, vamos a recordar qué significa ser peruana o peruana. Chaska y Adrián nos van a dar los siguientes alcances. Ser peruana o peruano significa poner en práctica nuestros valores, como la honestidad, la responsabilidad, el respeto, la puntualidad, la solidaridad, entre otras cosas. El actuar según ellos, es decir, según los valores, asegura una conducta justa y correcta para contribuir a una sociedad mejor en donde podamos vivir en armonía. Esto quiere decir, si nosotros ponemos en práctica en nuestra vida diaria los valores, vamos a ayudar a construir un país mucho mejor. Desde el simple hecho de ser honestos, honestos con nuestros padres, decir la verdad, ser responsables en las tareas que nos encomiendan en casa, ser responsables con las actividades de Aprendo en Casa, respetar a nuestros padres, amigos, familiares, vecinos, a todas las personas, tratarlas con respeto, ser puntuales si tenemos que asistir a algún lado y ser sobre todo solidarios, ayudarnos unos a otros. Así estamos construyendo un país muy bueno y podemos vivir en él en armonía. Ahora vas a conversar con un familiar sobre qué significa ser peruana o peruano, después de todo lo que has escuchado. Le vas a pedir que anote las ideas a partir de estas preguntas. ¿Qué acciones o conductas nos ayudarán a ser mejores peruanas o peruanos? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué acciones debemos de hacer, realizar para ser mejores ciudadanos peruanos? ¿Cómo podemos demostrar nuestro valor, nuestros valores y amor por nuestra patria? ¿Qué debemos de hacer para demostrarlos? ¿Qué podemos hacer para ayudar a construir un país del que podamos sentirnos más orgullosas y orgullosas? ¿Qué haríamos para que nuestro país sea grandioso y nos sintamos orgullosos de ser peruanos? ¿Qué acciones nos ayudarán a aceptar y respetar nuestra diversidad cultural para construir un país mejor en donde vivir? ¿Qué podemos hacer para que todos nos aceptemos tal como somos, con nuestras distintas formas de hablar, con nuestras distintas culturas y costumbres? Entonces, elabora tu lista, toma nota, reflexiona a través de estas preguntas que nos va a servir para realizar nuestro texto de recomendaciones. Ahora que ya reflexionaste y conversaste sobre estas preguntas en familia, con quien acompaña tu aprendizaje, vamos a planificar nuestra escritura. Porque recuerda que es muy importante saber qué es lo que vamos a escribir. Para esto, vamos a contestar a estas preguntas. La primera es, ¿qué vamos a escribir? ¿Qué escribiremos, chicos, el día de hoy? ¿Un cuento? ¿Una canción? ¿Una lista de recomendaciones? Por supuesto, una lista de recomendaciones. El día de hoy vamos a escribir una lista de recomendaciones. ¿Y para qué vamos a escribir esta lista de recomendaciones? ¿Para divertirnos? ¿Para aconsejar cómo se prepara una comida típica? ¿Para qué será? Muy bien. Vamos a escribir para recomendar a las personas cómo podemos ser buenas y buenos peruanos. Muy bien. ¿Y quiénes leerán nuestro escrito? ¿Quiénes crees tú que lo podrán leer? ¿A quiénes os lo mostraremos? A nuestros padres, familiares, compañeros y también a nuestros profesores o profesoras. Bien, chicos, teniendo en cuenta ahora todo lo planificado, vamos a realizar nuestra escritura. Para que sabes más acerca de qué significa ser peruana o peruana, organiza tus ideas y escribe tu lista de recomendaciones como tú sabes hacerlo. Recuerda que esta lista de recomendaciones es acerca de cómo podemos ayudar a ser mejores peruanos o mejores peruanas. Después de que hayas escrito tu lista de recomendaciones, léesela a un familiar. Vamos a leer nuestra primera versión a papá o mamá o quien acompañe tu aprendizaje. Recuerda que al momento de leer, papito o mamita debe de estar escribiendo las ideas que vas leyendo. Después de haberle leído el texto, revísalo junto a un familiar o a papá o mamá, para revisar y mejorar tus ideas. Ten en cuenta lo siguiente. Lee con ayuda las ideas que escribiste. Escucha atentamente. Fíjate si las ideas que están escritas se entienden. Revisa si las ideas que has comunicado quieren decir lo que tú querías expresar. Si hay ideas que se parecen, puedes agruparlas para que no se repitan. Si te falta algo o no se entiende, las ideas puedes mejorarlas. Este es el momento en que puedes corregir y mejorar tu texto. Luego de hacerlo junto a papá o mamá, copia tu versión final en una hojita limpia y ordenada. Muy bien, chicos. Pero, como te habrás dado cuenta, no tenemos aún el título de nuestra lista de recomendaciones. Así que vamos a escribir en nuestro texto el título que te hemos sugerido. Pero, vaya, mira, se borraron algunas letras. Nos falta. Entonces, vamos a pedirle a papá y a mamá que nos proporcionen las letras que faltan. Pero antes vamos a conocer qué es lo que dice. ¿Cómo ser mejores peruanos? Muy bien. Ahora que ya sabemos qué palabras van escritas ahí, sí, pídele tus letras móviles y vamos a construir las palabras mejores y peruanos. Luego de haber realizado la actividad y completado nuestro título, debes de leer cada palabra que has escrito. Recuerda cómo lo aprendiste. Tienes que hacerlo lentamente señalando desde dónde inicia hasta dónde termina. Finalmente, vas a copiar el título en tu texto sin que te falte ninguna letra. Tienes que estar muy atento. Y luego vas a elaborar los carteles de las palabras nuevas que hemos aprendido para pegarlas en nuestro espacio de estudio. Te sugiero que lo hagas porque así estamos aprendiendo palabras nuevas que nos van a servir. Finalmente, con esta actividad, hemos terminado la clase el día de hoy y es hora de evaluarnos. Nos vamos a evaluar. Evaluemos nuestros aprendizajes con el apoyo de nuestro familiar. Recuerda que debes de señalar con un dedo según corresponda. Lea junto a papá y a mamá cada indicación y señala el logro que has obtenido el día de hoy. La meta que has logrado el día de hoy con esta clase. Espero que esta clase te haya servido y que la hayas disfrutado así como yo. Y que estas recomendaciones que me vas a dar porque quiero leerlas, nos ayuden a ser buenos peruanos y buenas peruanas, que es lo que nuestro país necesita para poder vivir en armonía. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima clase. ¡Chao, chicos! ¡Suscríbete al canal!